La noche de hoy viernes 20 de julio Cuando cumple 80 años, volverá a subirse al escenario. En 1994 se alzó con un ton y por su interpretación de Medea, la obra de Euripides, y este año volvió a estar nominada. Tiene un pequeño papel pero le encanta actuar en directo, al menos en la mayoría de los casos. Agradecí que no tuviera que cantar, bromeó en el programa Entertainment Tonight. Y el público también debería, aunque Rigg pasó su infancia en la ciudad india de Yudpur, siempre sintió que su hogar estaba en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Sus padres la alababan en raras ocasiones, mostraban su afecto diciéndote en qué te equivocabas, contó. Con 17 años fue admitida en la famosa Escuela de Interpretación Rada de Londres y después actuó en la Royal Shakespeare Company, pero en 1965, para disgusto de sus padres, lo abandonó todo y dejó su grupo de teatro para dar el salto a la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!